Muy buenas gente, soy Clayate y volvemos un día más con Dark Souls 3 en su expansión Las cenizas de Ariandel, justamente, justamente parece que el boss que vamos a matar ahora es Ariandel, en realidad, con la pava, con su amiga, la que estaba aquí sentada que la verdad es que no sé si es su hija o la guardiana que lo mantiene encerrado para que no se convierta en señor de la ceniza, no lo sé, no lo sé, la verdad Nosotros le vamos a matar, son tres en uno, digamos tres bosses en uno porque, bueno, son tres barras enteras de vida en el mismo boss por lo que tenemos que intentar aprovechar los frascos de estos, tanto los de vida como los de ceniza al máximo para que al final tengamos todavía franco de cenizas Lo vamos a intentar matar con magia otra vez y vamos a invocar a este hombre de aquí otra vez porque, quieras o no, la verdad es que nos vino bien En más, nos mataron a nosotros, seguramente, porque le hizo la misma pillada a él que me hizo a mí al final O sea, que hace un ataque, que viene por ti y se pone a tu espalda y con las dos guadañas que tiene al final, te corta el cuello, básicamente y te quita un huevo y medio No, con la barra que tengo yo, no me quita la barra entera porque la verdad es que tenemos bastante... Bueno, no es que tengamos un porrón de vida, pero tenemos bastante Pero, con que estés un poco tocado, ya te mata, ¿eh? Casi es instant kill el golpe ese Por eso hay que esquivarlo a muerte Y vamos dentro, vamos a ver qué tal Vale, vamos a... a ver si la marcamos Vamos a empezar a dar ¡No! Vale Tampoco hay prisa, ¿eh? Cuidado con ese... ¡Oh! ¡Mierda, mierda! Me la he parado, ¿eh? ¡Anda ya, hombre! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! Recupero las almas A ver, con cuidado Tienen que aparecer en algún lado ¡Ahí está! Márcala y empieza ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Te he dado! Vale Espérate, a ver que aparezca Tenemos que quitar ya la media barra Me ha dado sobre una hostia ¡Costa que mola! Volvemos Ahí ya sacó ¡Saco, Paco! ¡Oh! ¡Que se me ha ido! Se me ha puesto la espalda, ¿eh? La he visto saltar La he visto saltar ¿Dónde estás ahora? ¡Uepa! Empezamos otra vez Ahí Y una hostia más ¡Ahí! Vale Y ahora Ahora es Cuando viene Cuando se empieza a complicar la cosa La verdad que esto Bastante fácil Al menos Siendo mago Ahora creo que lo suyo Es atacar a Ariandriel directamente Solo que hay que tener cuidado De que la chica esta Ahora no me acuerdo Como se llama Al lado miramos Es que no me acuerdo Lo puede curar Y cuando nos está curando Tenemos que darle la chica Porque si no Se le llena la barra ¡Jodío! Pero por lo demás Guapo, guapo, guapo El boss Decir que Me está encantando El boss Es muy bueno Un pedazo de grito De desesperación Que pega Mira, lo he jodido Que se cabría Y esta creo que es la que lo tiene Lo que mantiene encerrada aquí Pero bueno Ya el síndrome este De De los secuestrados ¿Cómo se llama el síndrome? No, no me sale No me sale El sí El de Stockholm No Bueno Vamos a intentar Dar al tío Y más A lo mejor usamos La lanza Lo que pasa Que no merece Del todo la pena Porque con el Con la flecha de alma Normal Que usamos Le quitamos 600 y pico Con la Con la lanza Le quitamos 900 y algo Es casi 1000 A ver Hay diferencia Pero La lanza gasta Tres veces más Para nada Eso a lo mejor No merece tanto la pena Vale Y encima viene Esta Ya no tengo Pego Vamos a darle a él Voy a apartar un poco Se está curando Se está curando Se está curando Se está curando Hija de puta Se la has curado Ya no te puedo marcar Encima Me voy Me voy de aquí Hay que intentar No gastar Mucha poti Que me congelo Vale Dios Vale Vale Bebe 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 otra vez Vamos dando Toma poti Y una hostia Briades se llama La tía esta Vale Ahora viene Lo chungo Que es la pava esta Que aparecerá aquí Supongo Que se pone de pie Cuando matamos La primera vez Te da Titanita Una losa Titanita Tener cuidado Tener cuidado Sobre todo También con el ataque Ese que hace Ahora se ha puesto invisible Ahí estás Intentar darle Todo lo que podamos Oh Salta aquí Espera Espera Júrate Bebe Joder Cuando lo esquiva Me duele Lo haces Ya se lo hace Ah Pero no la matamos Vale Cuidao 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 Que tiene un Set De movimientos Que lo flipas Joder Venga Que le hemos quitado Media barra No Y no le he dado Pablo Espera La he matado No En serio No me mates Oh En serio Tía En serio Anda Anda Yo No Fuera Fuera Anda ya Que no me mata No me mata Hija de puta Me ha echado Las dos cosas Me estaba levantando Me estaba Levantando Bueno gente Nos vemos En un segundete Ya estamos aquí Ya he invocado al amigo Por lo que solo me voy a entrar Y Volver a intentarlo Vale Ahí están las almas Me voy a dar Oh Esto Bueno es que Esto parece Correta Que te voy a matar Y lo sabes Te voy a matar Y lo sabes Se ha puesto allí Lo sé Lo sé Pero Voy a esperar Que venga Anda ya Me ha pillado bien Me ha pillado bien Bebé Esto es lo que me querías hacer Otra vez lo mismo Como si no te conocías Ya Anda ya Te tienes que quedar Pillar Y no te has quedado Pillar ¿Por qué? O no lo sé Pero me querías meter La del pulpo Me querías meter Una hostima Una hostima Una hostima Muere Vale Vamos a tomar potty Cuando pase la animación Que la animación La vamos a pasar también Vale Ahí Empezamos Oh ¿Dónde va? Flippy Hostia El caldero El señor del caldero ¿Dónde está el otro? ¿En serio? La verdad es que yo prefiero Mantener a este Fuera 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 Está Es que Se pone muy pesado Mala tía Vale Hemos parado Hemos parado Oh Anda ya Ha pillado el otro A ver Chicos Bebe Ah Fuera 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 Uf Uf Fuera Vamos Que viene Que viene Le damos Dos hostias Vamos a hacer un poco más Uno más Vale Ah Vamos a curar Para estar entero Y ahora a ver A ver qué tal La pablo malos Que también es muy rápida ¿Dónde ha muerto? Ahí está Vale A ver si la pillo Ahí Pillada Vamos a hacer un poco más Y no A ver Paciencia Y pon la letra Que no me lo mate enseguida Por favor Anda ya tío No me parece normal Esto No me lo mate tan rápido O no demasiado rápido Por lo menos Ey Desaparece No sé dónde está Ah Te veo Ah Parlao Ahí ¿Dónde está La jodida? Te veo Ahí Aparto La ha matado Anda que ha tardado Atrás Atrás Me da Me da Me da Y me mata casi Mal vamos Pues ahora me tengo que curar La puta esta Cuida con esto Me mata No No me mata Me tengo que curar otra vez Joder Que pesa eres What? No Me he pillado No sé si me mata Con los pelos Desaparece de aquí Rápido Rapidísimo Rápido Te Cuidado Cúrate Lo lleno me queda más Y encima me da Estoy muerto Estoy muerto Encima no me sale Ahí está Me mata Uy casi Tengo que dar De vez en cuando Por lo menos Anda ya Tío No estoy muerto 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 Ashenwan No lo vemos La niebla No lo vemos La niebla Muy buenas Estamos aquí otra vez Y traigo amigos Vamos a Vamos pa' dentro Vamos pa' dentro Hombre ya Una chavala Esta Como pez cojón No, no, no No, loco Anda ya No te lo crees Ni tú No, si ahora me va a matar Con gente Si está con gente Me va a matar igual Para que está como Más nerviosa Ahí También me va a salir El pavete En teoría Cuando En la siguiente fase Ahí Ahí No, no, no Se me ha movido todo Dale Vale Esa no la ha dado Está andando duro Ahí No, que me ha mandado Una Loco Opa Que nos ha parado Dale, dale, dale Dale Ahí Gracias Una hostia Una hostia Ahí ¿Qué me ha cojo esto? Mierda No me ha dado tiempo Vamos a pasar a la escena Ya lo hemos visto Demasiado Toma pa' ti Ahí Espera Un poquito blanco Vamos a ir a por mis almas Por si acaso ¿Dónde estás? Dale 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 Me voy Rueda 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 Ahí Vamos Bebe Vamos Vamos a darle un par de pescozones Pero gordo Espera Es que este viene pa' acá Este viene pa' acá Toma pescozón Pescozón Como aquí Espera 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 Estaba rodando ya Estaba rodando Voy a volver aquí Vamos Le quitamos Le quitamos menos Bueno no Más o menos Lo mismo La verdad Conte poti A mi me preocupa más La última fase Rueda 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 Cuando te digo que ruedes El espectro Ha muerto Pues no mola Loco Una hostia Una hostia Ahí Voy a ver La última fase A ver que tal Que es la que A mi Me va a costar Bueno La que me cuesta No se si ponerme En comparto Cuerpo a cuerpo Lo que pasa Que claro Bueno peca Peca Una bebé Eso No te pongas nervioso Que no se para No para quieta Opa Ahí Ah la pilla por la espalda Vale Te doy Te mueves Mala Persona Toma de poti Vaya combo tienes Cabrona Que venía por mi Que pesado Tío Bebe Bebe Vamos Vamos No es que le quite menos Es que tiene más vida La jodía ¿Dónde vas? Creepy Cuidado con esta Esta me la pongo No, no me la he comido Suelta Suelta Rueda 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 No Hasta el final Me tiene que dar La jodida Me voy Si no es nada Que la jodida Bebe Quiero estar curaote Me estoy gastando Más magia En la En la tira Que no le doy Que dándole Me voy 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 Me va a querer pillar Jodida No me gusta que me quiera pillar Dice dónde está O creo saber dónde está ¿Dónde estás? ¡Oh! Me voy Me voy Espera Me quita Aquí está Se acaba el mona ¡Oh, no! Mierda 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 Se acaba el mona Loco Sí, sí Que te he visto la intención Me he visto Te he visto Como odio Esquivar Es que me escribe los golpes Rueda Rueda ¡No, no! ¡Juera, juera, juera! ¡Juera! Como te pillo el combo ese Es que estás muerto Y es que no para No, mierda Me equivoco ahora Me cago en todo Eh, que se ha puesto invisible No me gusta invisible ¡Uf! ¡Uf! ¿Dónde estás? ¡Juera! ¡Juera, te veo! ¡Anda ya, tío! ¡Mierda! ¡Bere, bebe! ¡Mierda! No he llegado a tiempo ¡Anda ya! ¡No me mates, por favor! ¡Anda ya! ¡Nos vemos en la niebla! Volvemos otra vez Otra vez con amiguitos A ver qué tal La verdad es que Con gente Tienen bastante más vida ¿Dónde está mixta El más que no da Me pregunto A ver ¡Venga, venga! ¡No, no, no! Ahí, te doy Me voy ¡No! Me das No me das de milagro Se me ha hecho invisible La jodía Ahí ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para ti! ¡Para que tú te muevas Justo en el momento Que yo estoy disparando ¡Bri! A ver, tengo un segundo Aquí están Las palmas las quiero ¡Venga, mata! ¡Mata! 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 Ahí Muy bien Ahora me recargo Y segunda fase También es que La otra Hubo uno Que murió Muy pronto Hay que darle fuerte En la fase En la segunda fase Hay que darle al jefe Fuerte A medida de lo posible Me voy a pasar esto A ver ¡Mata! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Opa! ¡Opa! ¡Cuidado! 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 ¡No, jefe! ¡Venga, vamos! ¡Jefe! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¡Me congelo! ¡Me dan! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Ve, ve! ¡Ya ha matado el esclavo, tío! ¡Qué poco dura el esclavo! ¡No hay más gente, eh! ¡Ya no te entero, por si acaso! ¡Ahí! ¡Vamos a darle! ¡Vale! ¡Vale, bebé, por si acaso! ¡Cuidado con el fuego! ¡Ahí me he quemado! ¡Ahí me he quemado! ¡Vale, bebé! ¡Venga! ¡Vale, una hostia! ¡Ahí! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¿Dónde está la pava? ¿Dónde está la pava? ¡Vale, bebé! ¡No! 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 ¡Ahí creo, ¿no? Es esa, no? ¡No! 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 Pichos, que asqueroso ¡Estate quieta! No, ya no te veo Voy a beber, por si acaso Oye, como me pille Como me pille sin vida Es que he salido de una vez Ahí estás Ahora Es que me la están tirando al suelo todo el rato No me dejan pegarla Ahí, para ti Para ti también Para ti Para ti Venga Para ti Nada No me des No me des Puta No tengo nada Bebo Ahí Vamos Para ti No te muevas tanto Para ti Tenga que estar Para mí que sí que es la buena Como no me A lo mejor Como no me haga una pillada Del carajo Opa Cúrate ahora Cúrate ahora Cuanto puedas Ahí, ahí Muy bien Gracias por sacarla Ataques Es una mierda Como una casa Me voy Me voy Leso tu madre Mierda Déjame, 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 déjame A mí 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 ¿Cómo? Pedazos saltos Pega, jodía Toma Venga, que ya queda poquito No, 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 no ¿Debo? ¿Pues acaso? Una hostia Para allá Muerta Gracias a Tifa y a Sorari 01 Por ayudarme Tenemos el alma de la semana Freyde A ver Muchas gracias Gracias Vale Tenemos medalla de los soldados también Porque tenemos al tío este de aquí Y Lo podríamos haber hecho solos Lo que pasa que digo Vamos a invocar a gente Porque tampoco me quiero tirar aquí Toda la tarde Así que Bueno Vamos a Pillar la hoguera Voy a mirar por aquí un segundo Por aquí en el fondo No sé si esto Será algo Por ejemplo Aquí hay mucho mensajito Curra la reina Del mensaje Intenta lengua Pero Agujero Lengua Vamos A lo mejor Tenemos que conseguir Cocita Vale Por aquí había Estaba la escalera esa Que no sabía para qué servía Voy a mirarlo en un segundo Me voy a sentar Para recuperar Botis Ya que estamos Eh pues creo que me han dado pocas almas Para todo lo que ha sido Tenía veinti Veintipico mil Tenía veintipico mil Y Me han dado Sesenta mil Y son como tres bosses Como tres bosses Gente Vale Aquí la baba ya no está Quiero ir aquí arriba Porque aquí hemos Subimos a la otra vez Y no había nada Y ahora nos faltaría Ir abajo Por lo del ponte que se cae Ey loco ¿Y esta quién es? Esta es la que estaba pintando Vamos a hablar con ella I can hear the fire crackle Y soon I will see it My thanks Ashen one I will finish the painting Of a cold Dark And very gentle place So that it might make a home For someone Someday My thanks I will have a cop So that it might Vale Me dice lo Esta es la pava Que estaba en el otro lado Que abrimos Que Donde abrimos un atajo Donde estaba el ascensor ese Lea el mensaje Encantado Si Ahora la pava Se puede poner a pinta A terminar el cuadro Y Tenemos Lo que no tenemos Son las cenizas Son las cenizas De Ariandel Bueno Vamos Al enlace Para ver Que nos da El El alma Esta Que me imagino Que una de las cosas Será la guadaña Que tiene La pavita esta Una de las guadañas Que será La de hielo O la otra Que era como más De daño oscuro ¿Te harán algún hechizo? No lo sé Vamos Ahora lo veremos Ahora lo veremos Pero estoy casi seguro Que será eso No creo que me dé El calderaco Vamos a leerlo Eso sí Antes que nada ¿Dónde estás? Aquí A ver Una de Alma de hermana Friede Una de las almas retorcidas Sin pernas de fuerza Se puede usar Para que hay muchas almas Otras poner Para extraer Su verdadera fuerza Friede fue la primera ceniza En entrar en el cuadro Pero junto al buen padre Eligió la podredumbre Antes que el fuego O sea que prefiere podrirse O sea que prefiere que se apague la llama Antes de A ver Que me pierdo Por aquí sí Creo Sí Antes de Convertirse en señor de la ceniza Y avivarlo otra vez del fuego Vamos a ver que me dan A ver que me dan Loco Las guadañas Guadañas emparejadas Loco Tiene daño mágico Lo que pide fe Un punto de fe Creo que me falta un punto de fe ¿No? Sí Pues mira me lo puedo poner ahora Y mejorar esto Loca ¿Y esto qué es? Lático Lático de También con el alma De la hermana De Freide Vamos a leerlo Las dos cosas Guadaña Empuñada por la hermana El Freide Su hoja curva Cubierta de escarcha Del mundo pintado Puede romper La guardia de escudos Con facilidad En el cuadro La guadaña Es un símbolo De hogar perdido Hace mucho tiempo Lo que podría explicar La predilección De El Freide Por ella Habilidad Posturas de El Freide Conjura Una guadaña Mágica En la mano izquierda Mientras La gran guadaña Permanece a la derecha Usa el ataque normal Para saltar Y golpea dos veces Y golpea dos veces Y ataque fuerte Para cubrir la tierra De escarcha ¿Sabes qué? Que me la pillo Que me la pillo Loco Nada más ¿No? No Luego teníamos el lático Que lo vamos a leer Lático usado por El protuberante Padre del mundo pintado Para hacer jirones Su propia piel Produciendo sangre Para apaciguar la llama Es tanto un arma Como un catalizador De milagros Como Como restaurador Del mundo pintado Ariandel Sabía que estaba Pintando con sangre Y que solo La sangre Podía proteger El secreto Habilidad Despertar El portador Se fragila Violentamente Para activar Un despertar Que potencia Temporamente El poder De los milagros Tal y como Hace el buen padre Vale No, me refiero A la guadaña Loco A ver Vamos a ver Si puedo Subir Un nivel De fe Y así ya podemos Usarla Ashen One Then call I am Thaos Give Very well Then touch The dark Hagnar Creo que no Me falta poco Pues haremos eso Gente Voy a farmear Las armas Que me faltan Y para El próximo vídeo Que me quedará Bajar ahí abajo Donde seguramente Haga algún tipo De voz Especial Llevaremos Esa 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 arma Esa katana Esas Guadañas Vale Gente Pues lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando Ya sabéis Dale like si queréis Suscribíos Es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Dale!